No, pues es muy complicado para nosotros porque estamos trabajando en esto, se pierde tiempo, gastas más gasolina y como dice usted, se hace el cuello de botella y lo más principal que no haya agentes de tránsito. Entonces está a favor o en contra de que se reencarpete o que les avisen también, ¿no? Porque no hay... Porque hacen falta las obras, pero también el gobierno debería de ver agentes viales para que adquilicen el tránsito.